Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media. Es un gusto compartir con ustedes una vez más nuestros diálogos de esperanza. Diálogos para construir el mundo nuevo, el reino de Dios, en donde todos tengan vida y vida en abundancia, construyendo la paz, la justicia y que todos puedan vivir en seguridad. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que como iglesia estamos caminando ya hace algunos años, que es el sínodo de la sinodalidad, que ya se ha hecho un camino como iglesia y estamos así nos preparando para la etapa final que se va a concluir en el mes de octubre en Roma. Y también en esta misma temática, el camino que nosotros hemos hecho como continente latinoamericano, la asamblea eclesial que se realizó hace dos años. Y también como conclusión de todo este camino eclesial, el jubileo del 2025, que también tiene como título Peregrinos de Esperanza. Y creo que es una invitación para todos nosotros entrar en esta dinámica que el espíritu está soplando dentro de la iglesia para que seamos esta iglesia en salida misionera. Gracias por ver el video. Y para compartir con nosotros hoy, tenemos la dicha de tener con nosotros el padre Rafael González Ponce, que ustedes ya lo conocen, ya estuvo aquí en Ecuador, fue el presidente de la Conferencia de los Religiosos Provincial aquí en Ecuador y tantas otras responsabilidades que ha tenido por ahí en su experiencia misionera en Asia, en Roma. Y ahora se encuentra en México continuando su labor misionera. Y de paso aquí por Ecuador, entonces lo tenemos aquí hoy para compartir con nosotros este caminar como iglesia en esta sinodalidad que nos lleva a celebrar también el jubileo del 2025. Bienvenido, padre Rafael. Muchas gracias, padre Alcides. Para mí es una grande alegría el poder estar aquí en Quito, en esta tierra para mí tan amada, tan querida, el Ecuador. Así que vengo con mucho gusto y aquí estoy a tus órdenes. Muy bien, gracias. Entonces, como decía, estamos en este camino del sínodo de la sinodalidad que nos preparando para acoger las provocaciones que el Espíritu nos está dando para hacer esta iglesia que Jesucristo nos ha confiado para continuar su misión. Como continente nosotros hemos también hecho un camino de la asamblea eclesial latinoamericana involucrando así todas las fuerzas eclesiales para este caminar juntos, para encontrar de verdad el sentido de nuestro ser iglesia. ¿Cómo está este proceso aquí en América Latina? Sí. La primera cosa que me gustaría compartir con ustedes es que toda esta fuerza, todo este caudal como un río de vida eclesial se realiza en un momento muy difícil para la humanidad. En un momento en que vivimos, experimentamos todos los días un mundo roto por la violencia, por la injusticia. Salimos de una pandemia tan sufrida, tan dolorosa y nos encontramos inmediatamente de nuevo con la guerra en Ucrania, con la guerra en Tierra Santa, y luego a nivel eclesial. Cuántos sufrimientos, cuántas situaciones de veras preocupantes. Y yo me gusta insistir en esto porque tanto la asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, como el sínodo de la sinodalidad, además estamos este año en el año de la oración y que nos introduce directamente al jubileo del 2025. Entonces, todo esto está conectado, está relacionado. Es como un flujo del Espíritu Santo, es como marchar contracorriente a aquellos desanimados, aquellos que piensan que todo está acabado, como un flujo de esperanza. Entonces, yo quisiera insistir en estos cuatro elementos. La asamblea de América Latina, el sínodo de la sinodalidad, el año de la oración 2024, jubileo universal 2025. Y todo esto, como nos lo repite el Papa Francisco, que nos conduzca al jubileo de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el 2031 para desembocar en el jubileo de toda la iglesia, el 2033, el jubileo de la muerte y resurrección de Cristo, el jubileo de la redención. ¿Cómo inició todo esto? Estaban los obispos del CELAM en Roma y pidieron una entrevista con Su Santidad el Papa Francisco para presentarle los trabajos que habían hecho de la renovación de la estructura del CELAM en la Conferencia de Obispos Latinoamericanos y le pidieron que, por favor, convocara una nueva asamblea de los obispos del continente de América. Como más o menos cada 15 años, así como fue Medellín, Puebla, Santo Domingo y luego Aparecida. Entonces ya son 15 años. Entonces le pidieron una... Y el Papa Francisco se puso serio, así como reflexionándolo internamente, y respondió espontáneamente, no, no quiero que se celebre una nueva asamblea de los obispos. Porque Aparecida todavía estamos como en pañales, tiene toda su riqueza. Los documentos de Aparecida tenemos todavía mucho que aprender y poner en práctica. Dice, lo que yo quiero, y aquí está el acto profético donde se emana todo lo demás, dice, lo que yo quiero es que se convoque una asamblea eclesial del continente, América, pero con unas características muy particulares. La primera, que no sea solamente de los obispos o de teólogos expertos de una élite, sino que sea de todo el pueblo santo de Dios. Que sea un gran movimiento de escucha en la que participen los laicos, hombres y mujeres, religiosos, religiosas, sacerdotes, los diáconos, los obispos, los cardenales, también los movimientos, los movimientos de la iglesia, los movimientos populares, la sociedad. Y que esté centrado, centrado en la escucha. ¿Qué esperas de la iglesia hoy? La gran pregunta. ¿Qué esperas hoy? ¿Qué anhelos tienes sobre la iglesia hoy en el continente? Y luego la otra característica dijo que todo esto no sea solamente unos días de celebración. Nos reunimos en algún lugar, producimos un documento y ya nos retiramos. Sino que yo quiero decir el Papa que sea un caminar, un proceso, un proceso que nos lleve a la renovación de la iglesia. Y luego tercero, el Papa insistió que todo sea bajo el signo del Espíritu Santo. En la docilidad, al movimiento, a la fuerza del Espíritu Santo que nos guía. Y para eso, nos pidió que todo fuera en un clima, en un ambiente de profunda oración. Y aquí, así empezó este movimiento. Yo tuve la dicha de participar como miembro de cada país hubo 10 delegados que participábamos en las mesas. Yo tuve la dicha de ser uno de los 10 que representábamos al Ecuador. Y entonces, seguí de ser que estas consultas, estas discusiones con toda libertad, este expresar nuestras esperanzas, también nuestras desilusiones, para ir construyendo poco una iglesia que sabe discernir y que busca esos tiempos nuevos con los que nos sorprende Dios, con los que nos sorprende el Espíritu Santo. Y no acabábamos, claro, se nos vino la pandemia, entonces fue, dificultó mucho, pero yo creo que también ganamos en profundidad, dificultó mucho las comunicaciones y estábamos apenas en esta sorpresa cuando el Papa Francisco hace otro movimiento profético que nos volvió a sorprender a todos. Y entonces, convoca a un sínodo de la Iglesia Universal. Entonces, ya no se trata del paso de una asamblea eclesial para América Latina y el Caribe a un sínodo de la sinodalidad a nivel de toda la Iglesia. y ya con la experiencia que habíamos tenido y que al Papa lo marcó mucho del sínodo de la Amazonía en la que se consultaron, tuvimos 90 mil respuestas a los cuestionarios, consultando a los pueblos indígenas, los pueblos originarios, a los agentes de pastoral, a la gente comprometida. Y entonces, con esta experiencia y luego también en el que habían participado en el mismo sínodo, ¿verdad? Muchos laicos y agentes pastorales y gente comprometida, ya con esta experiencia el Papa pidió a todos los obispos del mundo que no solamente fuera a escuchar a los obispos, que es muy importante, sino que fuera una escucha abierta a todos, incluyente. Y así fue como empezó el movimiento del sínodo. Naturalmente, otra gran novedad fue que no solamente se convocó para una fecha en Roma, sino que empezó con la etapa que nosotros llamamos la etapa local, que se trabajó a nivel de las iglesias, las iglesias locales. Muchos obispos se enteraron poco, en unas diócesis, la participación todavía fue muy pobre, pero poco a poco, como algo nuevo que surgía, como esta esperanza que dinamizaba, se fueron involucrando más, cada día más y más. Entonces, ya cuando se llegó a la etapa continental, se elaboró un documento con toda la síntesis de las propuestas que salieron, entonces, ya se pasó a nivel continental y luego a nivel mundial. Y fue cuando ya después se encontraron en Roma para tener la primera parte y era hermoso, era hermoso ver en aquella grande sala de las audiencias, ¿verdad? papales, verla convertida, quitaron todas las sillas, las butacas, ¿verdad? Y verla, mesas y todos ahí hablando, como decían, conversando en el espíritu. Y el mismo Papa sentado ahí como uno más, buscando todos qué nos dice hoy Dios para responder a los grandes desafíos del mundo. Fue tan importante ese momento que se pidió que continuara para un año más. Y ahora, como tú decías, el próximo octubre se vuelven a reunir todos los delegados para responder claramente a esas cuestiones que salieron, las conclusiones, las propuestas, hay comisiones que están trabajando y todos buscando pues el bien de la iglesia, el bien de la iglesia. Ya el Papa ha dicho que hay algunas cuestiones que necesitan más tiempo de reflexión y que se van a posponer hasta junio o julio del 2025. O sea, lo que se trata es que verdaderamente, verdaderamente hagamos esta conversión tan soñada, una conversión pastoral, ecológica, cultural, eclesial para responder a lo que Dios quiere en el mundo de hoy. Y en este caminar escuchándonos de esa sinodalidad, claro que en todo esto el Espíritu ya ha producido algunos frutos de cómo renovar y responder a los desafíos que el mundo vive hoy y la iglesia en el mundo. Pero también hay oposiciones de algunas cosas, de algunas decisiones que el sínodo tiene que tomar y que algunos tienen un cierto miedo, una cierta preocupación de que esto no está conforme la tradición, que hay muchas cuestiones ahí con interrogantes por grupos dentro de la misma iglesia. Y hacen mucho ruido. Y muchas veces los mismos periodistas a veces buscan, provocan insistir en estos puntos, ¿verdad? Que si la ordenación de mujeres, que si, etcétera, etcétera, estas cuestiones más, digamos así, más candentes. Pero, personalmente, yo siento que hay una transformación muy radical y que nos va a bendecir grandemente y especialmente en tres áreas. Si ya nos ya profundizamos, nos metemos dentro, yo creo que son tres áreas fundamentales en las que hemos estado avanzando. La primera, la espiritualidad. Yo le llamaría las raíces bíblicas de la palabra de Dios. Una segunda dimensión en la que estamos avanzando es la eclesiología, es decir, qué visión de iglesia para hoy, qué modelo de la iglesia, claro, la iglesia de siempre, pero la iglesia que tiene responder a cada época. Entonces, qué modelo de iglesia, la eclesiología. Y la tercera dimensión es la dimensión pastoral. En la primera dimensión, la dimensión espiritual bíblica, abrir el horizonte, abrir el corazón. No se trata únicamente ver como a veces decimos, ah, sinodalidad etimológica, bien, etimológicamente viene del griego, significa caminar juntos y casi como decir una técnica para trabajar en equipo. Es mucho más. Claro. Espiritualidad de la sinodalidad significa que la gran revelación en la palabra de Dios es que somos creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, a imagen de la eternidad, que somos amor, que somos ese fuego divino que por identidad propia Dios nos ha creado para relacionarnos. Es nuestro, nosotros crecemos en la medida en que amamos y somos amados, en que somos juntos, y es la antropología cristiana y no solamente eso, sino que en la revelación aparece siempre que Dios interviene en la historia humana, interviene en la vida de Abraham, de Moisés, de los profetas y nos saca de nuestra comodidad, de nuestro status quo, de nuestro encerramiento y nos pone en camino y nos lanza esta aventura de la fe para construir para construir el pueblo. Siempre el llamado de Dios es para construir comunidad. Abraham para el nuevo pueblo de la historia sagrada, a Moisés para liberar a su pueblo, a los profetas, para reconstruir la alianza del pueblo. y luego, la cosa más profunda de esta espiritualidad de la sinodalidad y eso es la gran novedad de nuestra fe, es que Dios se revela como el Dios caminante, el Dios peregrino. Interviene en la historia humana, nos pone en camino para construir el pueblo, pero Él camina con nosotros. Él es esa sombra para protegernos del sol durante la jornada y esa luz que nos ilumina en medio de las oscuridades de la noche. Y esa es la gran profundidad de la sinodalidad. Dios camina con nosotros y luego siempre para una misión y la misión siempre va a ser la alianza, el reconstruir los lazos de amor. Los lazos de amor. Y luego ya en el Nuevo Testamento Cristo se define como yo soy el camino. Yo soy el camino. La plenitud. Ya la verdadera espiritualidad sinodal será hacernos discípulos de Jesús. Será caminar tras de sus huellas. Y luego los primeros discípulos de Jesús son llamados los seguidores del camino. Si el camino es una vida que luego Pablo va a profundizar. Y entonces esta dinámica de redescubrir nuestra identidad que somos caminantes viator decían antiguamente en latino que estamos llamados a realizarnos en el camino en el que Dios nos acompaña para ser caminantes hacia la eternidad hacia la fraternidad sin fin. Y yo creo que ese primer aspecto de la espiritualidad es muy importante. Y el segundo es donde creo que crea más conflicto. Y es de donde viene tantas dificultades. Todos los días hay críticas contra el Papa que es un hereje y a veces críticas agrias con tanta yo digo hasta con tanto cinismo. Y que da pena. Y que da pena. Y prácticamente está en la segunda parte que es la eclesiología. ¿Por qué? Porque estamos pasando como ya desde el concilio Vaticano II ¿verdad? De a recobrar ese modelo de la iglesia bíblico que es pueblo de Dios. Que la iglesia antes de ser una institución como se enseñaba antiguamente ¿no? Una institución perfecta. Y una con un y se insistía mucho más en en la en la implantación de la iglesia y en la parte jerárquica que es muy importante. Pero se insistía más casi en la dimensión estructural. Ahora se habla redescubrir la dimensión de la iglesia bíblica que es el pueblo de Dios ¿verdad? Que le pertenecemos el pueblo amado de Dios que somos peregrinos y que somos servidores del reino de Dios. No somos el reino de Dios somos siervos servidores y una iglesia un modelo de iglesia en el que por el bautismo todos somos responsables y eso es lo que choca profundamente ¿no? De que que es una iglesia comunión comunión familia llena de carismas de ministerios en que todos estamos llamados a participar de que todos somos corresponsables entonces esta iglesia donde todos los roles el del papa es importantísimo la jerarquía es importantísima los obispos pero también es importantísimo el rol de los laicos de los hombres el papel de la mujer plenamente de los jóvenes todos iglesias y luego una iglesia en salida misionera una iglesia no centrada en sí misma sino siempre en salida misionera hacia las periferias ¿verdad? y luego una iglesia mariana una iglesia donde María ¿verdad? es la primera discípula y forma parte ¿verdad? de esta comunión hoy el día de hoy celebramos la fiesta de María madre de la iglesia y esta iglesia tú es servidora samaritana profética en la que todos somos responsables también pobre en medio de los pobres para ser signo signo de misericordia este modelo de iglesia choca en algunas mentalidades en algunos ambientes yo diría no hay que tener miedo sino que dejarnos conducir del espíritu ¿verdad? sí y luego viene la parte pastoral pero ya estoy hablando demasiado continuo sí en esta dimensión de la parte pastoral algunos frutos que ya están presentes en algunas dioses porque en este caminar de escucha se perciben las necesidades de la comunidad local de los pueblos originarios y algunos obispos ya también han dado algunos pasos en la ordenación de nombramiento de catequistas oficializados estaba leyendo otro día también en el norte de Brasil las diaconisas ya del pueblo que están ahí como servicio para las necesidades así locales porque yo trabajé en la Amazonía algunos años y la dificultad que teníamos era con tantas comunidades como van a celebrar la Eucaristía que es el centro el punto central de la comunidad y claro entonces como estos varios ministerios pueden también ayudar a crecer esta iglesia esta comunidad como construcción del reino sí de hecho todo este esfuerzo grande que es este esfuerzo debe desembocar precisamente en lo que el Papa llama la conversión pastoral íntegra todas las dimensiones y a mí me llama mucho la atención cuando se pone como primer punto de esta conversión pastoral fíjense que fijémonos que interesante el buen trato la cultura la cultura de las relaciones humanas o sea una pastoral en la que no se pone el acento en primer lugar a los proyectos a las cosas a tantas iniciativas sino a las relaciones humanas una pastoral relacional cuando al Papa Francisco le preguntaron recién nombrado elegido Papa un periodista en Italia que se declaraba no cristiano agnóstico y cuando este Papa le hace una pregunta con mucha seriedad le dice Santidad según usted cuál es la misión más importante de la iglesia de hoy una pregunta muy seria la misión más importante de la iglesia hoy el Papa se puso serio y luego yo digo que respondió con su corazón latinoamericano le contestó la misión más importante de la iglesia hoy es sanar heridas y calentar corazones sanar heridas y calentar corazones la gente necesita experimentar la ternura de Dios nuestra sociedad lo que necesita de la iglesia es que sea una iglesia cercana que ponga al centro la escucha que sea la iglesia que abraza con ese abrazo de la misericordia del perdón y entonces esta cultura del encuentro luego el segundo el segundo aspecto en que esta conversión pastoral están haciendo del sínodo pone al centro el discernimiento el discernimiento en el Espíritu Santo o sea una iglesia en el que el diálogo es fundamental en que todos todos absolutamente todos tenemos algo que aportar algo que decir en que no se excluya nadie en el que se gusta la construcción de la comunidad de la iglesia todos juntos escuchándonos buscando la voluntad de Dios dejándonos llevar por los criterios los criterios del Espíritu Santo del bien entonces el discernimiento al centro de este cambio de nueva pastoral y luego también muy importante la misión compartida eso que eso que tú decías padre Alcides ¿no? cada quien a su nivel cada quien según su vocación cada uno pero una misión compartida qué triste cuando todavía podemos escuchar en algún caso ojalá ya no exista ¿no? pero cuando llegan dicen es que aquí se hace lo que yo digo y que llegas a una comunidad a una parroquia y destruyes todo lo que el anterior párroco o los agentes habían hecho y tú impones porque tú te sientes el patrón y aquí la misión compartida ¿verdad? y eso en eso tenemos mucho que por ahí eso significa la sinodalidad y luego también significa en la sinodalidad la prioridad de los más pobres y abandonados una pastoral integral va siempre a dar el primer lugar a aquellos que más sufren según los sentimientos de Cristo según el mandato de Dios en una iglesia donde los primeros son los más alejados y entonces la sinodalidad significa volver a retomar la prioridad de los más pobres al estilo de Jesús y esto me parece fundamental y luego también también la presencia de la iglesia en estos lo que hace algunos años se hablaba tanto ¿no? los nuevos areópagos las nuevas realidades entonces sinodalidad significa también una iglesia que se injerta se integra en la sociedad civil que no tiene miedo de entrar en relación con las diferentes estancias del mundo político de los medios de comunicación de las nuevas tecnologías de de estos de estas nuevas realidades en las que el evangelio tiene tiene que penetrar e iluminar con toda su fuerza es una iglesia que no está encerrada sino que entra en todas estas nuevas dimensiones las nuevas realidades y luego y luego pues la formación una una pastoral que pone el acento en la formación en la formación del discípulo misionero como aparecida nos pide y al final al final yo creo que como síntesis se trata de redescubrir verdad la persona de Jesús al centro de la pastoral y abrazar asumir el proyecto de Cristo el proyecto del reino que es un proyecto de amor de fraternidad de justicia de dignidad de libertad de vida nueva y aquí es donde viene lo del jubileo entrando un poquito en todo en todo este caminar de la sinodalidad y creo que también es una iluminación del Papa Francisco en el sentido de de instituir también este año de la oración como camino de discernimiento de escucha para celebrar también el jubileo el Papa dijo una frase que a mí me parece muy importante dice sin oración no hay sínodo y dice el protagonista del sínodo es el Espíritu Santo y si yo diría sin vida contemplativa no hay transformación al contrario cuando vamos descubriendo más los desafíos los retos para la humanidad de hoy nos debemos transformar en personas místicas que ponemos la contemplación la escucha de la palabra realmente como el gran motor el gran motor de la vida de la iglesia sin oración no hay nada no hay nada y entonces el Papa intuyendo todo eso decide proclamar este año inauguraron el año de la oración el 21 o 22 de enero ahora no recuerdo bien precisamente el domingo de la palabra de Dios y ya han salido han salido de parte del dicasterio de la evangelización para la evangelización han salido ocho libritos escritos por grandes estudiosos de fama internacional todo sobre la oración las diferentes dimensiones de la oración ocho libritos apuntes sobre la oración y luego también se ha publicado ya y está en el internet a disposición de todo el que quiera de todo el que quiera basta entrar en la página del año de la oración y del cubileo las catequesis que el Papa Francisco realizó por más de un año sobre la oración y ahora están publicadas y también hay un subsidio para la pastoral para las comunidades cristianas sobre la oración ¿verdad? y entonces se nos está invitando a usar este material para reflexionar para para volver a hacer de la iglesia una escuela de oración que nuestras parroquias nuestras comunidades sean donde aprendemos en primer lugar a orar porque es así como seremos profetas de esperanza y esto va a concluir el año de la oración en el que estamos dentro va a concluir el 24 de diciembre la fiesta la gran fiesta de la encarnación del hijo de Dios de la de la navidad con la apertura de la puerta santa en la basílica de San Pedro y iniciamos el año jubilar el año jubilar el año jubilar 24 de diciembre la semana siguiente se abre en las grandes basílicas de Roma en San Juan de Letrán Santa María la Mayor San Pedro Estramuros y luego después en todas las catedrales y en otros lugares de todo el mundo como siempre el Papa Francisco ya está pensando también abrir una puerta santa en las cárceles también para los más excluidos y no es otra cosa el jubileo que que entrar en la puerta en la puerta de la misericordia del perdón toda la humanidad el jubileo significa bíblicamente un renacer de nuevo un dejar descansar la tierra no no se sembraba nada para que la tierra descansara se perdonaban las deudas que bonito sería que que se perdonaran las deudas de los países pobres verdad y que las que las tierras volvieran a sus a sus dueños originales como signo de justicia a este como dice no a este mapa de Dios cuando Dios distribuye la tierra en las doce tribus de Israel que bueno que 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 este jubileo sirviera para volver a esa a esa fraternidad estos actos de justicia y se comparte todo para enseñarnos que todo la creación es donde Dios para todos donde no hay unos cuantos que poseen tanto y una gran mayoría que se queda con las migajas verdad y luego y luego está está tiene un sentido muy fuerte de reconciliación de una vida nueva de perdón de purificación por eso por eso las indulgencias por eso el camino el camino del perdón verdad y luego sobre todo nos fijamos en el jubileo de Cristo Cristo al iniciar su misión en la pequeña sinagoga de de Nazaret proclama el año de gracia del Señor verdad con la evangelización a los pobres la liberación de los cautivos el abrir los ojos a los ciegos y el año de gracia para todos y cada uno de estas cosas tiene mucho significado verdad la evangelización de los pobres ahora hoy en día quienes son estos pobres hoy quienes son los esclavos hoy quienes son los ciegos cuáles son las esclavitud del mundo de hoy y el jubileo significa y con el tema verdad peregrinos de esperanza la conversión para renacer en la esperanza y eso es lo que necesitamos sí y el papa en la bula de anuncio del jubileo pone algunos puntos interesantes como él decía el fin de ojalá se deponen las armas como un gesto concreto de una situación que vivimos hoy de un mundo roto por la violencia de todo esto entonces sí yo venía en el avión yo venía en el avión aquí para venir aquí a Quito pero venía yo muy atento porque sabía que en cualquier momento iban a publicar la bula de la convocación para iniciar el jubileo y empezando por el título la esperanza no defrauda esas palabras de Pablo la esperanza no nos defrauda y luego como tú dices padre Alcides la bula empieza a componer los signos de esperanza sea lo positivo lo bello y por allá hay que empezar a descubrir tantos testigos de esperanza que en medio de persecución de sufrimiento siguen anunciando el amor de Jesucristo y que no hacen ruido pero que la mayoría que son los que sostienen la humanidad entonces los signos de esperanza y luego sigue el papa la paz la paz otro punto importante la paz que el jubileo sea un llamado a la paz y luego el respeto a la vida el siguiente paso en la bula el respeto a la vida y luego el cuidado a los prisioneros pero ahí preguntándose la liberación la liberación de todas nuestras prisiones un mundo libre y luego continúa los enfermos en el corazón de la iglesia una como en los evangelios los enfermos que aparecen y los evangelios del cuerpo y del corazón y los enfermos y luego continúa el papa en la bula los jóvenes el gran el gran anhelo de que los jóvenes sean los profetas de la esperanza de hoy los jóvenes grandes testigos de esperanza luego continúa los migrantes eso que que la iglesia debe de tener tanto en el corazón hoy el fenómeno de la migración que 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 cada día crece que cada día crece si porque mirando hay alguna noticia solo en estos últimos años han pasado por el tapón de Darien más de 30 mil migrantes muchos niños mucha gente si que situación si y en que condiciones y cuantos mueren si 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 y luego continúa el papa pone el jubileo para los ancianos y todas las categorías y los pobres termina con los pobres no y entonces es muy bonito como 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 en y lo que y entonces pues yo yo quisiera que yo creo que es muy importante que veamos todos estos elementos conectados en un único río que fluye contracorriente en medio de tantas noticias negativas algo nuevo está surgiendo entonces la asamblea de eclesial de américa latina el el sínodo de la sinodalidad el año de la oración el jubileo que nos conduce a celebrar esta este este acontecimiento guadalupano la misión encarnada que nos lleva al jubileo de nuestra redención entonces todo un itinerario de fe y que debemos aprovechar claro claro que debemos aprovechar el espíritu nos está si la pregunta es y yo que puedo hacer como me meto me comprometo con con fuerza claro a veces da un poco uno se queda un poco preocupado porque de todas estas iniciativas de todas estas provocaciones que sinceramente el papa francisco está poniendo la iglesia en un estado de misión constante por otra parte como usted ya compartía hay también una cierta como se dice indiferencia por muchos párrocos muchas comunidades que no 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 llega mucha gente a la base no llega a todo eso hay un cierto miedo no lo sé de que la gente crezca en esta dimensión espiritual eclesial y los párrocos pierdan el espacio de su control un poco un poco así no hay mucho hay mucho sí cosas muy muy tristes pero pero yo yo creo que hay que hay que verlo con una visión más amplia con mucha fe en el fondo con mucha fe es decir si es de Dios sigue adelante y son procesos cuando vemos la historia de la iglesia son procesos largos pero la semilla viene de Dios y dará fruto a su tiempo y empieza ya a ver estos signos de gente que que empiezan a ver este soplo nuevo del espíritu yo creo que eso es lo que cuenta y luego hay otra gente que me dice padre pero son tantas cosas no no logramos seguir tantas cosas encuentro también comunidades a veces los mismos sacerdotes a veces en retiros quedado por aquí por allá también me dicen pero es que estamos apenas profundizando algo y ya nos llegó otra cosa demasiado entonces yo les digo tranquilos todo está conectado logren aquello intuición que ustedes ven que les sirve que lo está ayudando por ahí es más yo aconsejaría no sé si me equivoque pero yo diría que ahora encaucemoslo todo a esta única idea que nos propone pongámonos de veras preparémonos dispongámonos a hacer jubileo es decir el jubileo es un recomenzar es un recomenzar dígamosle al señor señor te abro mi corazón te doy la oportunidad de que me hagas nuevo y que por ahí nos vayamos todos con sencillez no decir Dios nos da una oportunidad en este momento tan necesitado tan importante del mundo tan difícil tan complicado una oportunidad de volver a esperar y una renovación de la iglesia para el mundo claro porque si frente a todas las amenazas que hay hoy en el mundo el sufrimiento que esto causa y las dificultades que el pueblo de Dios tiene de responder a estos desafíos entonces necesitamos esas provocaciones necesitamos estos impulsos y creo que el Papa Francisco es un iluminado en ese sentido de nos provocar en este camino si 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 los desafíos son son muy profundos muy profundos nuestra iglesia tenemos que aprender a vivir de nuestra fragilidad ya no podemos creo que no podemos con honestidad no podemos ponernos con orgullo con soberbia con una actitud de de que todos lo sabemos de que tenemos que también decir miren también una iglesia herida por tantas cosas la cuestión de de los abusos de los escándalos a veces nuestra propia nuestra indiferencia a tantas problemáticas también y y decirlo y yo creo que eso es lo más hermoso que puede suceder que nosotros también nos reconozcamos una iglesia necesitada y eso el pueblo la la gente no nos va a bendecir claro claro porque nos hacemos verdaderamente una iglesia que desde nuestras propias heridas Dios puede puede hacer resurrección puede hacer vida nueva en la pero en la medida en que nos abrimos a su gracia así claro verdad entonces por eso digo yo es son tiempos difíciles pero también muy hermosos claro sí a mí lo que me gusta también a veces leyendo esta carta que el Papa envió a todos los párrocos sí qué bonita muy bonita muy muy concreta y también su visita en la arena de Verona este sábado sí el modo como él se pone en esta arena de cercanía y la insistencia también del discurso que decía a los párrocos a los que confiesan no haga del confesionario una aduana un control es es el camino de la sinodalidad todo eso yo yo recuerdo a mí me impresionó mucho mucho bueno aquí aquí en Ecuador yo tuve aquella experiencia tan bella que me marcó mi vida cuando estábamos en el quinche nos tocó preparar la visita del Papa para el encuentro con los sacerdotes y la vida consagrada aquí en la Plaza Mariana aquí en el quinche en Ecuador y en cierto momento su santidad el Papa no quiso leer el mensaje escrito y dice no yo no quiero leer esto dice quiero hablarles desde el corazón espontáneamente dice el mensaje se lo entrego al presidente de la conferencia religiosa entonces me levanté yo me hace cerca a él y me da un abrazo y me dice todos me preguntaban que le dijo el Papa el Papa me dijo así en tono de argentino dice vos de que fauna sos que clase de animal eres yo le dije soy misionero con Boniano y me puse a reír y me dice me dio un abrazo y me dijo le dejo una bendición para la vida consagrada del Ecuador es lo más bonito y luego nos habló nos habló en ese encuentro insistiendo en la gratuidad todo es gracia nos decía recuerde de donde han salido ustedes recuerden sus raíces su pobreza y recuerden que todo es gracia a mí eso se me quedó para toda mi vida que yo creo que por ahí debemos empezar reconocernos siempre pequeños que todo es gracia y pues ahí va cuando el Papa llegó a a Filipinas en uno de sus primeros viajes y luego a Lampedusa esta isla donde llegan todos estos migrantes que tantos mueren en el Mediterráneo y hace aquella homilía tan bella dice Caín donde está tu hermano y luego termina con una frase que a mí me deja me dejó así frío cuando lo escuché me dice yo lo que le pido a la iglesia lo que le pido a la iglesia a todos los cristianos es que nunca nunca pierdan su capacidad de llorar que nunca perdamos la capacidad de llorar dice porque mientras tengamos la capacidad de llorar todavía hay esperanza o sea una iglesia que vive para la compasión la compasión al centro de la iglesia y esto es muy profundo claro esto es muy profundo muy bien para ir concluyendo un poco nuestro diálogo de todo este caminar de esta experiencia bonita que como iglesia estamos haciendo y también usted padre Rafael así solo un mensajito final así para nuestros oyentes de las redes sociales de toda esta experiencia bonita yo tengo desde hace desde hace unos días celebrando la resurrección de Cristo traigo y luego estuve dando aquí a eso vine a dar unos ejercicios espirituales para formadores de seminarios formadoras y estos días traigo en mi corazón en mi mente las palabras de Jesús y yo creo que eso para mí sería la gran conclusión dice primero la paz esté con ustedes segundo no tengan miedo tercero miren contemple las heridas de mis manos de mis pies de mi costado contemplen tanto amor tanta fidelidad tanto perdón y luego vayan a Galilea y los encontraré de nuevo el primer amor y de ahí les dice síganme les renueva y luego vayan por todo el mundo pero no están solos yo les doy les sopla la ruá el viento del Espíritu Santo pues yo quisiera dejar como mensaje que que no tengamos miedo que tengamos la paz de Jesús que contemplemos sus cicatrices de amor y que con el impulso del Espíritu Santo vayamos por todos los rincones del mundo muy bien muchísimas gracias padre Rafael por haber estado con nosotros en esta tarde compartiendo todo este caminar como iglesia en esta sinodalidad preparándonos para celebrar el jubileo y todo esto es continuar a construir el reino que es vida para todos en la justicia en la paz en la fraternidad en la unidad y el Espíritu nos está guiando nos está impulsionando nos está provocando y creo que hay muchos signos que podemos darnos cuenta de que es el que nos lleva de la mano para que seamos esta iglesia samaritana servidora en salida misionera para testimoniar con nuestra vida cuanto Dios nos ama muchísimas gracias a todos continúe seguiéndonos en las redes sociales acompañándonos en nuestras temáticas que trabajamos todas las semanas para ayudar a construir este otro mundo posible muchísimas gracias 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 por ver el video.